setenta y dos cero uno ¿sí? 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Por ahí Hay que tener cuidado porque está cayendo No sé, por lo menos aquí está cayendo Una buena lluvia, ¿verdad? Vamos a dar inicio Vamos, les voy a mandar Por Whatsapp Mira, estaba revisando las fechas Y creo que El 5 de octubre cae jueves, ¿verdad? Sí, jueves cae Ajá, entonces jueves terminamos el curso Ahorita les comparto el trabajo La hoja a resolver Acá les mando la encuesta Y por aquí les mando la hoja Por favor, me ayudan a descargarla Valídenme, por favor Hola, pues sí Es mi tierra, miren Ahí es el frío Son mis tierras Este, vaya Yo le voy a Ahí van a trabajar los muchachos Verdad, ahí van a estar Este, todo el día Este, y Y cómo se llama Vamos a Ahí está Daniel se llama Este, Daniel Ramos Este, bien Lograron descargar la hojita Bueno, ustedes recuerdan Que La sesión antepasada Estuvimos trabajando La parte de validación de datos Permítanme que voy a cerrar aquí Un montón de cosas que tengo abiertas Entonces, hoy vamos a continuar con la validación de datos Y vamos a conocer Unas Unas funciones Que Yo les pediría que por favor Las tengan bastante presentes O sea, las tengan bastante Eh Digamos, o sea, que las tengan a la mano Porque nos van a servir mucho Para poder solventar ciertas situaciones Este Vamos a trabajar Con la función Texto Y concatenar Y pues lo vamos a Lo vamos a A A combinar con la validación de datos Si ustedes recuerdan La validación de datos nos permitía Eh Forzar Al usuario A Elegir Ciertos datos O ciertos valores Que me convienen Al bien de la función Creada O de la fórmula creada O de lo que yo busco Y se van a dar cuenta Que a medida que vamos desarrollando En la medida posible La mayoría de tablas Se van a comenzar a manejar Con validación de datos Para evitar Errores de digitación En todo su índole ¿Verdad? Ortográficos De redacción Eh Y que Y que muchas veces Por redactar distinto Me genera un problema En una fórmula Cuando está amarrado Alguna Algún valor Y veíamos tres Veíamos tres partes ¿Verdad? De la validación de datos La configuración Donde iba a elegir El tipo de configuración Si quiero Si quiero un número entero Un decimal Quiero trabajar sobre una lista Quiero trabajar sobre una longitud de texto Y así las diferentes variaciones El mensaje de entrada Que viene dado Por la información Que le vamos a dar al usuario Para que pueda tener una idea De lo que tiene que ingresar Y la restricción Que viene dado Por el mensaje de error Que veíamos tres tipos de errores Eh Veíamos el error Detener Advertencia E información Que iban de los extremos ¿Verdad? El detener Lo obliga a uno Que tiene que ingresar Tal como es Y los otros dos Me dan como una flexibilidad Para poder Eh Ingresar Entonces vamos a hacer Unos ejercicios por acá Y Vamos a aperturar Las funciones Concatenar Y el texto Por ejemplo Miren Algo que deben de tener muy claro Acá En este valor Que tengo aquí Que dice Cero dos Como dato En Excel No existe Como Excel No existe Solo existe Los números Y los By ¿Verdad? El uno y el cero Pero lo que ha hecho ahí Excel Es ponerme una máscara Pero si ustedes se van A la barra de fórmula Por ejemplo Voy a poner una máscara acá Voy a poner un dato personalizado Le voy a poner Doble cero Y yo digito el dos Por ejemplo Aquí aparece cero dos Esa es una máscara O sea un antifaz Me voy a la barra de fórmulas Y arriba me aparece El dos Para mostrarlo Excel ocupa La máscara Pero para calcular Siempre va a ser Para el dos Entonces Vamos a ocupar Una función texto De tal manera Que yo Digite cero dos Y vean Aquí en la fórmula En la barra de fórmula Me aparezca cero dos Porque muchas veces Por ejemplo Más que todo Cuando trabajamos con fechas O con símbolos de dólar Cuando arrojamos el resultado De una fórmula Me lo tira como número Cuando es una fecha Porque ha perdido la máscara Y entonces Vamos a aprender A poder usarlo Que aparezca con todo y máscara Para eso ocupamos La función texto Pero en muchas ocasiones Nos vamos a apoyar De la función concatenar Para poder Llegar A una función texto Bien Acá tenemos Una tabla Donde Tenemos un formato Vean Tenemos este formato Que está aquí Tenemos El grupo Así la palabra GP01 Que significa Grupo 1 Grupo de clase Grupo de laboratorio No sé El guión medio 01 Que es el número De lista Del alumno O el participante El punto El primer apellido El punto Y El primer nombre En el caso mío Yo he puesto el segundo Porque es más fácil De recordar Pero todos los guiones Todos los puntos Es parte De ese formato Incluso Considerando El 01 Que lleva dos dígitos Es parte Del formato Entonces Queremos crear Una función O queremos Aponer una función De que me permita Concatenar Esa estructura De una tabla Que yo tengo Disperso los datos O sea Tengo un dato Por cada cel Vamos a crear Un formato De ese tipo Para eso Nos vamos a apoyar De la función Concatenar Que vamos a ir De la forma Más De la forma Más Rústica A la forma Más fácil ¿Sí? O sea Es decir De la manera Más manual Hasta la forma Más fácil Me refiero A que podamos Arrastrarlo Y que solo Con arrastrarlo Me permita crear La concatenación De las otras Bien Vamos a conocer La fórmula La primera Fórmula De concatenar Vamos bien Hasta acá ¿Tienen alguna Pregunta? Todo bien Entonces Como ya sabrán Como ya van Aprendiendo Como ya han Aprendido Para inicializar Una función Siempre es El símbolo Igual Para concatenar Y en la mayoría De las funciones Las comillas Siempre vienen A darme El ingreso De un texto Entonces Aquí me voy a apoyar De comillas Y voy a envolver La palabra GP01 Entre comillas Y voy a utilizar Este símbolo ¿Vean? ¿Logran ver Este símbolo? ¿Cómo se llama Este símbolo? ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama Ese símbolo? ¿Alguien lo reconoce? ¿Alguien sabe el nombre? Vayan a San Google No sé ¿Cómo se llama? ¿Nadie lo conoce? San Google Dice de que es Comercial Ese símbolo El ahí Comercial ¿Verdad? Pero tiene otro nombre Ete Ese símbolo Se llama Al 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 No se llama Algo como Entre versos O como cuando Pone Versos Algo así Al No No recuerdo No Se llama Ampersand ¿Han escuchado Ese nombre? No Nunca Bueno pues les presento Ampersand Ampersand Les presento el grupo ¿Sí? Para que lo conozcan Ese símbolo Es Una de las De los símbolos Bolianos O los símbolos De lógica Bueno por lo menos En bachillerato Me enseñaban Filosofía Y en la parte De la filosofía Veíamos lógica Y comenzábamos A utilizar Todos esos símbolos Para poder expresar La evaluación De varias alternativas ¿Verdad? Aquí está el símbolo Ampersand Ese lo vamos a ocupar Para concatenar De manera manual ¿Verdad? Porque aquí estamos Haciendo una función Estamos haciendo Una ecuación Una fórmula Más que una función Entonces el siguiente Símbolo El siguiente valor Que sigue Es el Guión medio Entre comillas siempre Luego Ampersand Coloco el número De lista Pero si ustedes notan El número de lista Lleva Un cero Y un número ¿Verdad? Luego Ampersand Entre comillas El uno Ampersand Coloco Símbolo De Ampersand Para concatenar El apellido Guardado Con letra Mayú Con letra Con nombre propio Perdón O sea La mayúscula inicial La mayúscula Mayúscula inicio Y Luego Minúscula Y luego El punto Ampersand Y luego el nombre Miguel Y he creado La estructura De una concatenación De varias filas De varias celdas Perdón Le doy enter Y ya logro tener Una concatenación ¿Lo han visto? Le voy a poner aquí La fórmula ¿Lo han logrado ver? La única Desventaja es De que por cada fila Tengo que ir haciendo Todo eso Que debemos hacer Hasta ahorita ¿Verdad? Pero no se asuste Porque el ejercicio Esto no es para que Lo haga en diez mil Filas Sino que es para que Un momento dado Lo pueda hacer así Porque demanda Hacerlo así Pero solo lo va a hacer Repetir una o dos veces Como más Practiquemos esto Por favor Yo he trabajando para ver Lo viendo Lolifto Lo bajito Lo Frühjato ốn Chyo Lo Lo Vamos a ver quiénes mandaron aporte Perdón que ¿Con qué otra función puedo poner ese, el símbolo? No, no, no con chip 6 No ¿Tú tenés laptop? Sí Entonces sería chip FN6 Si no ya te digo Sí, ya me salió Con el chip FN6 Gracias El FN te habilita los F 1, 2, 3, 4, ¿verdad? No sé si notaron que me salí, ¿verdad? Pero ya regresé Por si Sí, si pueden mostrar la pantallita, ingeniero, donde estaba la fórmula Ahorita, ahorita Uy, no me la guardó Mira, la voy a hacer rapidito Es que tuve que reiniciar la máquina porque me sacó Ahora sí la lográs ver Ahora sí la lográs ver Bien, ya Natalie mandó su aporte ¿Todo bien, Marilu? Es que yo vengo llegando, entonces no sé qué están haciendo Ah, ok Voy a ver lo que hace después Y luego ¿Descargar el archivo? Ya lo descargué Ok, hay que concatenar, mira, hay que respetar este formato que está aquí Entonces lo que estamos haciendo es Tratar de replicar Esta fórmula Esta fórmula que hemos creado Los textos van en comillas Y el símbolo de Ampersand o la I Te concatenan Por ejemplo, la palabra GP01 con el guión medio Y así Ok, Mauricio Gracias Vamos a dar unos minutos más Gracias 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 Gracias. La única ventaja con esto es, como les digo, que lo tenemos que hacer fila por fila, ¿verdad? Pero en un momento dado no lo vamos a estar tratando de hacer, sino que lo vamos a aplicar en una fórmula, en una función, y por decirles algo que queramos concatenar el nombre y el apellido, lo podemos hacer rapidito, ¿verdad? Ya para que manejen. La idea también es que se vayan acostumbrando a trabajar la forma de manera manual, o sea, manual me refiero a que vayan digitando la información en la celda para que puedan ir aprendiendo la sintaxis de las diferentes funciones. Gracias. Si se le da enter de un solo, le queda así nomás, ¿verdad? ¿Así? Ajá, sí, ¿verdad? Correcto. Pues algo hice mal porque no, error me da. ¿Error? ¿Así la palabra error te parece? No, 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 o sea, me manda un mensaje que hay un problema con esta fórmula, dice, si escribes igual, más uno. ¿Algún amperes te falta, Mónica? A lo mejor ya voy a revisar. ¿Revisar bien la fórmula que no te falte algún amperes? No, 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 no. ¿Qué es lo que yo quiero? Gracias. En las nuevas versiones de Excel, ya existe la función concat y concatenar. Concat es para una serie pequeña de celdas y concatenar ya es para una grandota, ¿verdad? Una de grandes celdas. ¿Pudimos? ¿Se logró correr, Mónica? Sí, 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 sí. Ahorita vas a mandarlo, Iba, que me faltó un asterisco. Ah, un asterisco. No, no, ajá, sí. Bien, aquí a Mónica. Muy bien. ¿Tú cómo vas, este, Mari, todo bien? No. Te voy a mandar al chat del grupo la sintaxis y solo dale copiar, pegar para que puedas ver cómo funciona. Ok. Veamos el siguiente punto, veamos el siguiente, la siguiente forma de hacer concatenar. Aquí lo hemos hecho manual. Pero ahora lo vamos a hacer lo que yo le llamo flotante. O sea, flotante significa que, este, al arrastrarlo o a copiar la fórmula, pues me deje, me trabaje solo, ¿verdad? Me trabaje solo. Voy a abrir el símbolo igual y en vez de digitar el valor o el texto, perdón, voy a tomar la celda. Aquí arriba enfóquense porque aquí por el color sale de otro, sale de otro color. Vamos a ver si le puedo cambiar aquí. Le voy a cambiar a blanco para que se pueda ver. Y le decía, salió peor, voy a poner amarillo. Entonces, salía la celda, ampersand, la celda, ampersand, la celda, ampersand, la celda. La celda, ampersand, la celda, ampersand y la celda que estoy trabajando. Ya no me dejo escribir, le pongo ese 7. Y ya tengo la misma concatenación, pero esta vez es dinámico. Pero, por favor, tómense unos minutos y revisen, o unos segundos, el resultado versus el formato. Y me dicen que le encuentran de diferente. Que no tiene comillas. Ok. Pero, míralo como resultado, míralo como resultado. O sea, el resultado que me arrojó fue GP01. Compararlo con el formato que es el que está aquí arriba. Con este. Este valor, con este valor. ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué le falta? El cero, anteponiéndole al uno. Anteponiéndole al uno, ¿verdad? Como les decía, vean lo que voy a hacer. Le voy a poner aquí, formato de celdas. Personaliza. Bueno, voy a probar primero con texto. Voy a borrar el uno. Voy a poner tipo texto. Y le voy a poner cero uno. Y aquí ya me permite colocarle el cero. ¿Lo vieron? Trabajemos este otro, por favor. Y esto es fácil. Miren, solo lo arrastro. Solo lo arrastro. Y me lleva. A. Reproducir lo demás, porque está como con, con, está con, con, enlazado con celdas. No con valores digitados. No con valores digitados. No con valores digitados. No con valores Gracias. Gracias. Muy bien, Marilu. ¿Cómo vamos los demás? Mónica, muy bien. Bien, Nelcy. Gracias. Gracias. ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Todo bien, Stephanie? Sí, todo bien. Ingeniero, una consulta. Dime. Estaba viendo en el ejercicio anterior que hicimos, donde utilizábamos las comidas. Yo cometí un pequeño error, pero esa era mi pregunta. ¿Verdad que hasta los puntos, independientemente sea una coma, tiene que vivir siempre en comida, cuando a la hora de concapinar, ¿verdad? Sí, porque acuérdate que cualquier texto que le pongamos para Excel es un carácter. Ok. Entonces, aquí tenemos, vean. La función concatenación, perdón, la concatenación, de una forma, este, semi-manual, porque, digamos, colocamos el valor de la celda, y lo concatenamos con igual. Voy a hacer aquí de manera paralela. Voy a hacer de manera paralela la otra forma de concatenar. Que sería, aplico fx, busco la función concatenar, concatenar, ya creo que a medio lo habíamos visto en, se recuerda en las series de relleno. Aquí tengo concatenar, le aplico, y voy colocando los textos. Lo puedo ir haciendo uno por uno, le puedo dar el rango, vean. Este rango que está aquí. Vamos a ver qué ocurre. Hay un desbordamiento. Entonces, este me pide uno por uno. O sea, tengo que ir uno por uno, vean. Este, 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 más este, más este. Y le doy a aceptar. Y ya tengo el mismo resultado, solo que ahora con una función. ¿Me he logrado explicar con esta función? ¿Lo han logrado ver? Luego voy a ver cuando suba el video, porque ahorita vengo llegando. Estaba duro el tráfico y hasta ahorita vengo entrando. Venía conectado, pero no podía poner atención ahí correctamente. Está bien, Carlito, no te preocupes. Solo ganemos los minutos ahí de conexión. practiquemos esta última. ¿De dónde fue que sacó la pestaña esa? ¿Cómo? ¿De dónde es que sacó la ventana que tiene ahorita ahí? Aquí, dale clic en la FX acá. Ahí está, me apareció. Gracias. 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 Sigamos. 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 Con la siguiente función. Vean. Con la función. No sé si todos lo tendrán. CONCAT. CONCAT. Esta CONCAT. La ventaja que tiene. Que basta. Arrastrar todo. Siempre y cuando. Los datos que voy a concatenar. Estén. Relacionados entre sí. ¿Verdad? O sea. No haya algo de por medio. Que los. Que los haga. Que lo. 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 Aquí. Estoy concatenando. Una serie. Y aquí estoy concatenando. Celdas. Si. Bueno. Buques. Tienen la función. CONCAT. Gracias. Gracias. Y esto, Marilu, que has hecho, me puedes mostrar lo que tienes en la fórmula, Marilu. Para que te salgan los dos guiones. A ver. Gracias. 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 Marilu, le has dado clic dos veces en el N7. Vamos a tener dos veces la celda N7. Gracias. Así. Bien. Entonces, acá tenemos cuatro formas de concatenar. Tenemos una manual, una semi, dos con dos funciones. Y en su momento, pues, vamos a ver cuál puede ser más útil cuando estemos aplicando la. Las diferentes funciones que podamos llegar a trabajar, ¿verdad? En un momento dado. Gracias. 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 En la celda Y7, punto y coma, en mi caso, no sé si en otro caso puede ser coma, entre comillas pongo tres ceros. Eso quiere decir que ese número va a tomar un formato de tres dígitos. Le doy Enter y he transformado ese número en tres dígitos. ¿Lo vieron? Bien, cambiemos la fecha a la fecha de ahora, 28 del 9 del 23. Y vean bien lo que voy a hacer. Quiero, bueno, la fecha se compone por un día de la semana, por un día calendario, por un mes y por un año. O sea, son cuatro datos los que yo tengo metidos ahí. Entonces tendríamos que de esa fecha quiero capturar el día de la semana. Este 28 es el día jueves, ¿verdad? Es el día de ahora. ¿Cómo lo voy a trabajar? Voy a escribir texto. Le doy clic a la celda y le digo, entre comillas, le voy a poner cuatro Ds, cuatro D de Day. Cierro comillas y acá me está arrojando el día jueves. ¿Se logró ver? ¿Por qué las cuatro D? Porque las cuatro D es como la estructura o como el código que le das a Excel para que te captura el día de la semana. Porque ya vas a ver si le pongo tres o ya vas a ver lo que si le pongo dos o si le pongo una. Entonces para los días siempre se tiene que capturar las cuatro Ds. Ajá. Si querés capturar el día, tenés que ponerle siempre las cuatro Ds. Ok. Veamos, vuélvanme a prestar atención. Vuélvanme a prestar atención, después se quedan practicando. Vamos a capturar ahora. Vamos a colocar texto y tres Ds. Ya sea en mayúscula, en minúscula, no importa. Y me da siempre el día de la semana, pero abreviado, o sea, fue. Si aquí fuera mañana, por ejemplo. Va a salir día. Con estas dos formas, ¿verdad? Con las cuatro D o con las tres D puedo capturar el día. Pero si quiero capturar el día calendario, le puedo poner solamente dos D. Y me está dando el día calendario. Si le ponen una D, le va a dar el día calendario con un dígito, ¿verdad? Pero solo le va a funcionar del uno al nueve. Por eso, basta llegar hasta con las dos D. Entonces, repito. Las tres D me da el día completo. Las cuatro, ¿verdad? Las dos, las tres D me da abreviado. Dos D me da el día calendario. Si le aplico texto y le pongo M de mes o M de month, cuatro M's, me da el nombre del mes. Si le pongo tres, me da el mes con tres caracteres. Si le pongo dos, me da el mes en números. ¿Lo lograron ver? ¿Vamos muy rápido? Ahorita, más que practicar, debería de ser una etapa de atención para que después se queden practicando rápidamente. Solo desde jugar con las cuatro D, las tres D, las dos D. Y con por simple inspección o prueba de ropa, me van a ir encontrando lo que les arroja. Y luego el año, ¿verdad? El año en years. Por eso que no me permite poner la A, sino que years. Si le pongo cuatro Y, me da el año completo. Si le pongo solo tres, me da siempre el año completo. Le voy a poner dos, perdón, y me da el año con dos dígitos. Ese veintitrés significa año dos mil veintitrés. Y si, por ejemplo, nosotros queremos ponerle un formato a este número similar al que tengo acá. Pero de tal manera que me quede dinámico o me quede flotante, podemos hacer lo siguiente. Vean, texto. Voy a afectar este número. Punto y coma. Y le digo que agarre este formato que está aquí. O sea, ya no digito comillas y el valor. Sino que digito la celda. A donde está el formato que yo quiero. Y me lo ha transformado en este formato que está aquí. ¿Qué significa? Factura de venta. Guión, número veinticinco, guión del año veintitrés. Si yo aquí le cambio por factura de compras, por ejemplo. Le pongo FC. Me lo va a cambiar también aquí. Porque el formato está en función de la celda AD. Y por último, para que ya nos quedemos practicando. Hoy sí, texto. Voy a construir esa fecha con el siguiente formato. Vean. MM, guión. Ñ, 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 y me ha creado una fecha con el mes. Entonces, en tres caracteres, el guión y el año en cuatro caracteres. ¿Lo han logrado ver? Practiquemos estos cinco minutos que faltan esos. Estos métodos que hemos encontrado acá. Esto, 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 guárdenlo y ténganlo presente que nos va a servir mucho en las otras funciones que vamos a conocer. Gracias. Tengo un detalle por acá. Dime. A la hora de colocar, digamos, lo que es el año y le doy Enter, no me aparece en sí 2023, sino que las cuatro Y. ¿Y las envuelto en comillas? Sí, justo como está detallado a la derecha. Revisar. Si acá en el formato dice número. Aquí arriba. Y si te, si no, no aparece el número, cámbiase el número y lo vuelves a hacer. Ahorita voy a intentar. Sí, está en formato de número, pero siempre me parece igual. Puedes mandarme una imagen de la, de la forma. Gracias. 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 La primera. En la primera no me aparece el dos, solo me aparecen tres ceros. en la primera le pusiste tres ceros aquí aquí arriba sí entonces tendrías que agarrar o sea la celda tiene que poner dos aquí tiene que estar digitado el dos acá ah sí, sí, sí medio equivocado de celda ok, muy bien muchas gracias practiquen esta parte nos vemos el día de mañana mero Dios recuerden trabajar la plataforma estamos próximos a terminar pasen una feliz noche buenas noches buenas noches a todos y todas feliz noche gracias